¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo episodio de este Wirorei que estamos armando aquí, bienvenidos a esta nueva edición Vamos a arrancar hoy con un invitado que era en la casa, nos abandonó, vamos a preguntarle por qué nos abandonó No mentira, muchos saben por qué, este locutor, relator, conductor, padre, madre a la vez de todo Sí, de hecho que vino con uno de sus hijos porque sí, también es niñero obviamente Así que vamos a hablar y vamos a recibir al señor Quique Enciso, ¿cómo estás Quique? Bienvenido a este Wirorei que nos llamamos aquí en Parra Muy bien Diego, gracias por la invitación, estamos acá siempre a las órdenes Bueno Quique, locutor, relator sobre todo, claro que en su momento te lanzabas en este mundo de la locución y cómo, o de los relatos en realidad, pero cada uno es como que tiene su historia de cómo arranca, de cómo se mete en el mundo de los medios y demás ¿Cómo arranca el tuyo? El mío arranca en el colegio, allá por el 2002 más o menos, cuando... Antes teníamos la fiesta del curso para recabar fondos y toda la historia Y alquilamos un salón de eventos para hacer la fiesta Y ese salón nos regalaba una semana de un programa en una radio que era del lugar, que era en Capiatá, se llamaba Radio Universal Y el salón era Salón Universal Ok Y teníamos un programa de una hora de lunes a viernes y el sábado eran como tres horas más o menos Y en uno de esos días fui yo, era en representación del curso porque siempre íbamos rotando los compañeros ¿Durante una semana? Durante una semana Ok Y en uno de los días, porque éramos como 50 por ahí en el curso Y los que querían éramos, no sé, entre 20 por ahí estábamos los que querían y a la mano Claro, claro Y en uno de esos días me fui Y bien, súper tranqui, me gustó la onda Y ese sábado, o sea, el día de la fiesta ya me fui yo con uno más por ahí Y copamos nosotros, hicimos tres horas de programa por ahí con la nada misma Y ese fue mi primer encuentro con la radio en sí Con la radio en sí Y después, ya una vez que terminé el colegio, hice miles de trabajo Cajero, chofer, de todo un poco Y allá por el 2004 o 5 más o menos No lo recuerdo bien, yo no soy bueno con la fecha Hay un compañero, un amigo que trabajaba con la familia, me invitó Me dijo, che, no te animás, vamos a hacer un programa los sábados Coincidentemente, era en el mismo lugar En Radio Universal 93.9 cuando eso era Y me dijo, no te animás Y le dije, sí, vamos a meterle Cuando eso era, las preocupaciones Eran al mínimo Estábamos como que recién saliendo al mundo Después de terminar el colegio O sea, si te quedas en el guita Bueno, mamá, dame plata, dame plata No, claro En esa época laburábamos de hijos ¿Entendés? Laburábamos de hijos Y trabajábamos con los viejos Pero era más justificar la mangueada Pero este me invitó Y me dijo, vamos a hacer un programa Vamos a hacer una onda Esto lo hicimos los sábados Vamos a probar Y dale al liguello Y nos metimos Y empezamos a hacer solamente los sábados Después Armamos súper bien al comienzo Todo esquematizado Hojas Eso que pasa a veces Porque, claro que en mi inicio pasaba lo mismo Yo creo que es algo que Que de repente Cuando no estás en los medios Pero querés iniciar Es como que voy a decir No, vos cada bloque Tenés que tener esquematizado Te hace sentir seguro Claro, es como tu copiatín Tenés acá Esto, esto, esto Vas ordenando Primer bloque, esto Segundo, esto Y después llega Y tal, ¿cierto? Los primeros programas cumplís Arraja tabla El cronograma El esquema Pues llega a un punto donde decís No, después te vas relajando Claro Porque ya empezás a saber remar El famoso pilotar Exacto Cuando ya sabes camelear Que le solemos decir Cuando ya sabes camelear Después ya te vas olvidando Ya de lo que ibas preparando Ya eso es un poco más desprolijo Sobre todo si es un programa así Relax Claro O sea, no tan estructurado Nosotros al comienzo Armábamos la lista de música Este va a ir primero, segundo Este vamos a pegar acá Era un trabajo de producción O preproducción de la gran pistola Claro Que se acababan dos horas los sábados Y después sí ya fuimos Haciendo mucho más mecánico todo Cuando entras en la mecánica Es donde empezás a divertirte mucho más Claro Donde empezás a pasar bien Conforme van pasando los programas La gente también ya se va a Se va acostumbrando al horario Entonces ahí ya tenés un feedback mucho más Ya tenés Mucho mayor Ollentes fieles Lo que te llaman Claro Ahí ya tenés Ya se identifican los perros con el programa Y tal es así que en un momento El dueño de la radio nos ofrece Para hacer de lunes a viernes Ok Y El que estaba conmigo Laburaba con la familia Y de lunes a viernes Iba a ser medio complicado Porque nos había ofrecido el mediodía Te cortaba el horario de la hora De una a tres era El horario que nos ofrecía Ok Y yo le dije Mira Te animamos No yo no voy a poder Íbamos a escapar No sé qué Porque como laburaba para mis viejos Claro Yo iba a ser Se va a ir conmigo un rato Y después venimos Porque en principio era Una hora no más Pero de lunes a viernes Claro Y Íbamos a ser ¿Y de qué trataba el programa? De la nada misma De la nada misma Era lo que se le salía Era Imagínate que los sábados Eran música Mensajes Boludeces Y cuando eso no había Whatsapp y compañía Era mensaje de texto Mensaje de texto Directamente llamar Mensaje de texto Máximo había Esos mensajes De En realidad los mensajes de texto En un principio Pero cuando Eso creo que ya pagaba La gente Eran gratis Los mensajes de texto Los mensajes de texto Cuando Aparece La tecnología Y la mensajería Era gratis O sea Primero era solamente De una misma compañía Claro Tenían libres Cierto Y después Se fueron sumando Las otras compañías Y después ya se empezó a cobrar Después Ahí para En otro departamento Claro Pero En aquel momento Era mensaje de texto Y vos tenías que ir leyendo Teníamos Me acuerdo Un mil cien chiquitos Así que Exclusivo para el programa Con un número Para el programa Y así nos fuimos Nos fuimos haciendo Eran mensajes Música Anécdotas Y nada más O sea Era basarse Es como si fuera Que estés juntado Hablar con los perros Exacto Escuchar la anécdota De uno Escuchar la anécdota De otro Exacto Y ahí como que Yo también Encontré Otra mirada De lo que eran Los estándares Del programa Porque estábamos Muy acostumbrados Al Esquematizado A que Este va ahora Que tenemos que cumplir Con los anunciantes Y esa es otra parte También que Que todavía no conté Era que era salir a vender Ese me es jodido Y claro Porque tener que salir A vender Para cubrir tu espacio Claro Hasta un punto Trabajamos a ser gratis Claro No de hecho Que nunca fue gratis Ah nunca fue gratis Nunca fue gratis ¿Cuánto te cobraban En ese entonces Te digo En esa época Por hora Era 300 mil Creo Y nosotros Pabamos 600 mil Las dos horas Por los sábados Y eso teníamos Que cubrir En aquella época Era una plata Interesante ¿Verdad? Es como decirte Ahora No sé Tratando de encontrar Una comparación Era ¿Qué sé yo? Dos millones por ahí No Claro De plata O sea Era un buen Monto ya Y nosotros teníamos Que rebuscar Y le empezamos A vender A toda la familia Por los negocios De los parientes Despensa Dormilcial Todo Todo Ferretería El coso ese Todo 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 Entonces Cubríamos El costo Pero hasta ahí No me llegamos Nunca fuimos por más Ah ok A su finalidad Era directamente Era Estar en la radio Cubrir Eso que no salga gratis Y nada Pasar bien Después cuando fue Entre semanas Ya se elevó El costo Era creo que Un millón y medio Mensual Una hora Una hora Era un millón y medio Teníamos Ya elevamos la apuesta Claro El que estaba conmigo Me dijo que no iba a poder Y entramos en un quilombete Ahí Pero Ahí es donde yo agarro Y le digo Yo voy a hacer Yo me lanzo Déjame Yo acá Voy a encarar yo Ok Y salí a vender Yo soy un pésimo vendedor O sea A mí me cuesta Ir a pedir Ofrecer Tipo Tengo esto Yo no sé vender No le voy a decir Mira este programa Está pegando De tal manera El cielo Y la No Claro A ver Una cosa es hacer Este mismo acting Que hacer Mira este programa Va a hacer Larry Center Claro Porque es un acting Pero otra cosa es A negociar No A convencer Claro Pero vos tenés que ir A convencerle A que te va A A que querés Que su marca Esté contigo Entonces En eso no soy Hasta hoy Hasta hoy Me cuesta Me cuesta Lo mismo me pasa con mis redes A mí me cuesta No soy de Muchas palabras No soy de hablar mucho Me parece irónico Pero no soy de hablar mucho Cuando no tengo Un trato así Diario No tengo mucha confianza Soy muy reservado Serio Hasta que entre en confianza Y si te armé un quilombo En tu En donde sea En tu asado Pero Antes de eso Soy Mantengo la distancia Trato de analizar Primero con quién Estoy compartiendo La manera de ser De cada uno Y después recién Me voy soltando Pero Y lo mismo pasa Con el tema de vender Pero salí Me lancé Empecé a vender Como loco Tratando de cubrir También Y lo mismo Cubrí Creo que me sobra 200 mil Para tu pasaje Hice Hice el programa De lunes a viernes Y En ese Interim Era Solamente el programa De radio Todos los días La misma situación Ahí agregué Algo a mi producción Iba a un Local Donde Era distribuidor De diarios Ok Y En un tiempo Así Ya me Ya me conocí Desde el vehículo No voy a irle chiflado Y me traía Todos los días Me traía popular Crónica En aquella época Había creo Creo que esto Era todo eso Que le gusta a los perros Claro Porque ahí pues Estaban todas las noticias De Más Le encontró a su sombrero En el año Claro Él no pensé Pasar por esto Era un clásico El chismerío Exacto Toda la pagada Que le gustan a los perros Los perros que le gustan La pagada El modo O sea En ese momento No cambió Y no cambió Demasiado hasta hoy Y esa era mi producción Me iba Diario Y llevaba Dos o tres diarios Y me iba Todos los días ¿Y de ese? Todos los días Todos los días Y de ese empezábamos En las noticias Era como que Yo estaba arrancando El programa a las 6 de la mañana Leyendo los títulos Y los perros se prendían Claro Y pegó Le gustó a la gente Cambiamos un poco también El tema del estilo de música Empezamos a buscar músicas Más clásicas Era todo ¿Qué estilo Eramos arrancados? Era en los 90 Todo 90 ¿Pero rock, pop O así bien tropical? No todo ¿Todo? ¿Una mezcolanza ahí? Primero era solamente Temas así De los 90 Ok Después cuando empezamos A hacer todos los días Era ya lunes Era rock nacional Martes Era qué sé yo Cuando se estaba apareciendo El reggaetón Claro, sí Después era Qué sé yo Vallenato Todo eso Todos los estilos Todos los estilos Un día era cachaca Otro día era cumbia Pero teníamos todos los estilos Dance También era cuando eso Y teníamos todos los estilos Y por día los perros Se iban prendiendo El día que explotaba Era rock nacional El rock nacional Porque en Capiatá Hay demasiados fanáticos del rock Capiatá Itahual Pacaraí Esa zona O todo Ese cuadrante Departamento Curriera La cantidad de remeras negra Que hay que le digo yo Es increíble Pero son fieles Al rock nacional Por sobre todo Y en aquel momento Era Flow Revolver Que estaban haciendo Todo eso Había varios grupos ya Pero Flow Era él Claro Era él Los perros Te rompían las pelotas Que querían escuchar Ansias de Flow Me acuerdo bien Y nos mataron Yo le preguntaba A mi operador Y me decían No tengo ¿Cómo? Yo tuve que ir a buscar Porque en la radio No teníamos el tema Porque era nuevo Pero cuando haces la CD Eso O ya había Claro Había MP3 también ya Ah ok Pero no había pendrive Eran discos MP3 Copiaban Tenías 300 temas Y de ahí tenías Que bajar uno Y yo tuve que salir A conseguir ese tema Porque los perros Pedían como locos Y te iban a liquidar Y ese era nuestro esquema Y después de repente Tratábamos de meter Alguna entrevista Con Juan de los Palotes Para hablar De cualquier boludez Creo que metimos Una entrevista En dos años Pero Eso era básicamente Divertirnos Estar en contacto Con la gente Que era lo que Más a mí me gustaba Que los perros Te escuchen Y te digan Me gusta lo que haces Claro Y no Y ahí le metimos Después aparece La oportunidad De hacer De meterme Al tema Del fútbol Claro Después ya Esto era Así como decía Era para un Era un programa Relax Un programa Para pasar el tiempo Era un hobby Un hobby Tal cual Pero después te metes De lleno a los deportes El fútbol encarando Y cómo se da Esa transición Ese pase Y después Del programa Que yo hacía Tenía su programa Paolo el Colombiano Ok Paolo el Colombiano Reconocido Animador Histórico Sí Y Como él hacía Su programa después Él llegaba muy temprano A la radio Porque él se mantuvo En ese esquema Él tenía Sus propios discos Él musicalizaba Le pasaba Al operador Le decía Este tema El tema 5 Del disco tal Sí Claro Y así Seguían manejando Y llegaba muy temprano Para eso Para coordinar Con el operador Póngale que llegaba 40 minutos Antes de que arranque Su programa Yo estaba en el despelote Ahí Sin norte Y él le llegaba Ahí se da El contraste total El despelote Que arrancaba Y después Con lo parsimonioso La venta Todo correcto Y en una de esas Él arma un proyecto De que en esa radio Podamos hacer la cobertura De los partidos De la liga capiateña La selección De Capiatá En aquel momento Primero ganó La liga capiateña Pero la idea Era acompañar A la selección De Capiatá En el Interligas Ok O sea Cubrir todos los partidos Acompañar Y ir a venderle A toda una ciudad Capiatá Es una ciudad muy grande Sí Totalmente Y vender ahí Era llenarse los bolsillos Y él es el que me dice Cuando arma ese proyecto Me dice Che ¿Cómo no te interesa Hacer deporte? Sí Le dije yo O sea Sin dudar Así Sí Claro O sea Siempre fuiste Sí Claro No sabes cómo Pero cómo es Y nada Y es movilero Me dijo Ya está Ya está Me acuerdo bien Que arrancamos En una final De la liga capiateña Universo Contra Martín Ledesma Y en aquel momento En la liga capiateña Se permitía Que cualquiera Pueda estar En el campo Claro Entonces yo Con mi walkie Me dieron un walkie Por el equipo En la radio Tenía todo un equipo La gran pistola Tecnológicamente hablando Sí Y me dieron un walkie Después era irse a la cancha Que se yo En cada cupé Nos íbamos a todos lados Para hacer los partidos Y Después de un tiempo No pasó mucho tiempo Ponele que seis meses Mi hermano tenía Una amiga que trabajaba En teleportes Cuando eso Teleportes Sí Y cuando eso Pues no había whatsapp Sino que era el messenger La computadora Messenger Messenger Famoso Messenger Y tenía Tolita Amigo Y bueno Mi hermano Le tenía Esta Señora Y Le dijo Me cuenta Algo que ya sabía Lo que yo estaba haciendo Mi hermano Me cuenta Me dice Mira Este está trabajando En teleportes Y le digo yo Y preguntarle Si no necesitan gente Le dije Claro Y le dijo Sí Necesitamos gente Y ahí le dije Yo decirle Yo me vi Estamos disponibles Para hacer lo que sea Para guardia Para atracable Le dijo Me acuerdo No sé ni qué día fue Yo creo que fue Un jueves O viernes Y le dijo Decirle que prepare Su currículum Y me traiga Cuando me dijo Decirle que prepare Su currículum Y me traiga Yo estaba imprimiendo Ya El currículum Y esa misma tarde Ponerle que Dos horas después Yo ya estaba entregando El currículum En la oficina De teleportes Adelantado Ya lo he hecho Entregué El currículum Y me fui Y me llamaron Me llamaron Eso ponerle Que fue Un viernes O jueves Y el lunes Por ahí me llamaron Para una entrevista Me fui a entrevistar Me acuerdo bien Con Celia López Se llamaba Una que estaba Encargada De los cronistas Y estaba Ricardo López Que cuando Eso era El gerente De De teleportes Y él me entrevistó Me había preguntado Un montón De De cosas Y Me había dicho Te animaba a cubrir Eh ¿Qué preferís? ¿Sol de América? O el 12 de octubre? Me dijeron Y yo pensaba Yo estoy en San Lorenzo Claro ¿Qué me queda más cerca? No sé No sé por qué dije 12 de octubre Tawá ¿Ya está? Sí ¿Ya está? ¿Vas a cubrir El 12 de octubre? ¿Vas a estar a prueba Hasta fin de año? Eso era Ponerle que era Justamente No sé si era octubre Pero ya entrando En la recta final Sí Octubre Por ahí era Sí Ya estaba terminando El año En octubre Noviembre Decía Tres meses Por ahí quedaban Y le dije Voy a cubrir El 12 de octubre Perfecto Me entregaron Un teléfono Un corporativo Cuando eso Era toda una novedad Cuando te puedes llamar Comunicarte acá Claro Eran numerales Nomás A vos le querías llamar A qué sé yo Yo te quería llamar A vos Diego Y era numeral 10 Claro Y llamaba Eso y todo Libre entre Las cuentas corporativas Pero eran así Sí Y me dieron Esa toda una novedad ¿Cómo hay que cubrir Un equipo? ¿Cuál es el trabajo Principal del Y todos los días Tienes que estar Todos los días Tienes que estar ahí Esperando algo Todo lo que pase En el club Tienes que estar Ah ok No solamente En el entrenamiento Tienes que empezar A tener contacto Con los dirigentes Los jugadores Todo lo que gira En torno al club Los vecinos Todo tienes que tener En cuenta Porque cualquiera Te puede aportar Alguna info Claro Si hay un vecino Que tiene un departamento Que da hacia la cancha Tienes que tener El contacto De ese Algo te puede Fulano está jugando Porque nos dijeron Que está lesionado No está acá Está practicando Perfecto Y voy a tener la info Está practicando En la cancha Cuando no Cuando Eso Si había acceso Libre O sea no había El famoso A puerta cerrada Ahora nomás que Cierran todo Y se atiende Una vez a la semana Antes no Antes comidíamos Con los jugadores Nosotros Antes era Y el 12 de octubre Que no estaba nadie No comidía nadie Era yo Y después estaba Uno más por ahí Que era ahí De Itagua Y nadie más Y yo estaba Todo el día ahí Ahí me dicen Muy amigos De miles de jugadores Entre ellos Estaba Ascona Que después se fue A Ecuador Después estaba Néstor Barriero Que se está por dejar Estaba el Paco Esteche Cuando eso Jugando En el 12 O sea tenía Contactos ya Ahí Hice un vínculo Claro Tanto así Que yo me movía En vehículo Y algunos jugadores Volvían conmigo De Itagua De Itagua Vamos Vamos Hasta ese punto Llegó la relación Con los jugadores Y La verdad que ahí Hice tres meses Una especie De De prueba Y Después En febrero Más o menos Me llamaron Como para que se Forme parte Del Del Como panelista No Como cronista Me llamaron Oficialmente Ya como Claro Contratado Ya Ya entiendo Porque eso era prueba Yo en ese En ese momento Ganaba O sea como Esto no creen Los pueblos Pero era 50 mil Guaraníes por semana Pero tenía que Presentar los boletos De colectivo ¿Por qué Boletos de colectivo? Y porque Ese era el justificativo Del monto Que ellos te iban a entregar ¿Entendés? Una especie de Factura Que vos le tenías que dar Y si te movilizaban Y yo me iba a mi vehículo Y me tenía que ir a la parada Y juntaba Los boletos Para cobrar 50 mil 50 mil por semana Era Era una miseria Claro Yo 50 mil Gastaba En dos días Para ir y vuelta Pero juntaba Tenía que llevarle Esa sí le llevaba A la productora Cuando eso Toma acá tenés Para elegir A la que quiera Acá tenés Y jamás ni miraban De que era Sino que ponían ahí Como el justificativo Y por el monto Que tenía que hacer 50 mil Claro Y ganaba 50 mil Cuando eso Después A partir de Inicio De año Me llamaron Y me dijeron Che Nos gustó tu trabajo Queremos que empieces Ya formando parte Del equipo Y vas a cubrir Cerro Porteño Y el cambio Era Así De acá Nos fuimos Allá arriba Por todo lo que Tendera Cerro Por lo que La información El pez Cambiaba drásticamente La cuestión En cuestión De manejo Del club Y demás Hasta de distancia Claro Todo cambiaba Otra dinámica Otros tiempos Pero el impacto Era totalmente otro Y yo empecé Cubriendo ese Porteño En el 2008 2008 2008 Al 2010 2008 2010 ¿Sí? 2011 Así que No soy muy bueno Te digo con la fecha Claro Pero Empezaste en cerro 2007 Arranqué En la recta final Del 2007 En Teledeporte 2008 Arrancó Ya cubriendo cerro Y Después Un tiempo Que pasó Ahí los primeros meses Porque nosotros Cubríamos solamente Para la radio En aquel momento En Teledeporte Tenía un programa De radio Que era a la tarde De 7 a 8 En radio Yandutí Se llamaba Puro Fútbol Y ahí entrábamos Los cronistas Nosotros A Vende Humo ¿Quién era Rubén Darío Eso En ese momento Y ya Era Rubén Darío Ajá Y estaba Robert Singer Y Gabriel Casenave Los chas estaban En la mesa Y era una mesa pesada Ya en aquel momento Y yo Era un novato Arrancando en eso Pero siempre fui caradura Siempre fui caradura O sea En ese sentido No me iban a encontrar Nunca inseguro O Que te preguntan Dejame te dar No, no, no Era atropellar todo Vendiste Humo vendiste igual Era atropellar todo Pero esa es una de las tareas De los cronistas O del periodista En sí Estar informado Estar informado Pero Esa es la clave Pero de verdad El ser cronista Es como que más Más responsabilidad No sé si O sea Sí, por supuesto que sí Pero digo que Tenés que ser más todoterreno O sea Es más sangriento En el sentido Que tenés que ir a pelarte Con Es la calle Claro La calle Es distinto Estar en un estudio Recibiendo información Y voy a analizar eso Hablar de eso Que también Obviamente pasaste por eso Pero es otra dinámica La de estar en la calle O la información Porque me van a llamar En 5 minutos En 10 minutos No tengo nada todavía Claro Te voy a romper la bola de este Otra dinámica Es otra historia El estar ahí En el campo Que yo decía En el campo Es diferente A la que Estar en el estudio En el campo Tenés que estar en todo Tenés que pelearte Con el protagonista Tenés que abrazar Pasarte con el protagonista Claro Pero sobre todo Tenés que buscar información Esa es la parte ¿Pueden entrar para decir Sí, estamos acá esperando Tenés que tener la info De lo que sea De cualquier detalle De lo que pase Se cayó la ducha En el vestuario Y vos tenés que saber Es mucha responsabilidad Digo yo Es mucha responsabilidad Digo yo Desde el lado En que Vos sos el que le estás Dando la información A tu equipo principal Claro Porque nosotros Éramos como que Los dedos De la mano Claro Que le termina Dando vida Al Al cerebro principal Nosotros teníamos Que reportarle Me acuerdo Cuando eso Rubén Darío Porque la cien Nos hicieron En Telefuturo Y él teníamos Que darle Tipo dos reportes Uno a la mañana Y otro a la noche Pero más a la mañana Decía cheque Hay novedad Y tal cosa Tal cosa Tal cosa Entonces él ya No estaba para tener Info de todos los clubes Y no todos Los medios Tenían cuando eso A todos los clubes Cubiertos Teleportes Era el único Que tenía prácticamente En todos De hecho Tenían todos los equipos Y así nos fuimos Haciendo camino Después ya terminó Haciendo O empecé a hacer Campo de Juego Ya para la La transmisión Televisiva Me dieron la Oportunidad Me acuerdo ¿Para ya relatar? No, no, no Para estar en el campo Para estar en el campo Para estar en el campo Ok Eso habrá sido Después de tres Meses por ahí De haber arrancado Al arrancar Me hicieron pagar Derecho de piso Me hicieron viajar Pero como un loco Viajé más que un chofer De colectivo ¿Por qué? Y porque cuando Eso estaban en primera El 3 de febrero En Ciudad del Este Y estaba el 2 de mayo De Pedro Juan Y cada O sea Fecha intercalada Ellos jugaban de local Claro Y alguien tenía que Ir a marcar el partido Porque cuando Eso no se transmitían Todos los partidos Se transmitían dos nomás Dos nomás La gente veía en la tele Claro Y el resto Tenía que ir Un soldado A ver el partido Y anotar Las mejores jugadas Para que el editor Después acá Hagan los cortes De eso Y pasar el domingo En Telefútbol Y ese trabajo Te dijeron Mira papá Vos sos nuevito Derecho de piso ¿Te vas a Pedro Juan? No Y siempre me enchufan Los viajes O Ciudad del Este O Pedro Juan Me acuerdo Me acuerdo Con un chofer Tolongo Se va a acordar Él Esteban Hanson Se llama Se llama Porque siempre Le encuentro Siempre anda a fondo Habremos llegado En tres horas Más o menos No a Pedro Juan Gran 7 Nos habíamos planchado En ese móvil Que vos decías Esto no se desarmató Porque eran esos bolsitos Claro El móvil del carnal Y en eso Nos íbamos Y al mango Y no sé Cómo Si estoy acá Es porque Dios quiso Nomás Porque la oportunidad Para Estrellarnos Para pasar al otro lado Ya Tuvimos De sobra Y después de pasar Toda esa etapa Me dieron la chance De estar en campo Me dijeron Te vamos a probar ¿Te animas? Sí Como siempre Sí dale Claro Lo que sea Y me dieron la oportunidad Y esa es otra dinámica Otra vez O sea La de estar ahí Otra historia Es distinto Al estar recopilando Información Así como decías Del vecino Del dirigente Del portero De quien sea A estar Ya en pleno partido Tratando de escuchar Qué pasa en este Banquillo En este otro Porque tenés Tener la info Tener de todo Porque a nosotros Si bien nos daban Una estadística De cada jugador Sí Nosotros teníamos Un listado Donde estaba Todo el plantel Del equipo El que vos Ibas a cubrir Y vos vas mirando Tienes tantos partidos En primera Tantos goles Sus equipos En los cuales Él estuvo Pues hay otras cosas Que vos le tenés Que ir agregando No solamente Eso que se yo Llegó a su quinto gol En esta cancha O metió su Cuarto gol De cabeza Esos son datos Que hasta hoy día Se siguen dando Pero que de repente Decís Hija de puta ¿Cómo O buscó O cómo hizo Para contar los gols Porque de repente Sí, este es su décimo Cuarto gol En el torneo No, eso tenés todo Ah, tenés todo eso Eso tenés todo Ok, ok, ok Vos tenés El que te dice Es su Qué sé yo Décimo cuarto gol Gol en el torneo Sí El goleador Y su gol número 202 En su carrera Claro En realidad En el fútbol paraguayo Los datos que se tienen Es para el fútbol paraguayo Por lo menos En las transmisiones De televisión Después Hay otra cuestión En el campo internacional Por ejemplo Cada uno Creo que busca Su dato Pero en Para el torneo local Te dan Para el torneo local Vos tenés Si vas a cobertura Al torneo internacional O sea Si es la transmisión Creo que te proveen Pero hasta donde Yo me enteré No te daban nada Te dan un norte Así Tipo Donde tenés que buscar Y eso Pero Acá no Acá teníamos todo Te entregaban así Y vos tenías Todos los datos Y así lo metimos Y fuimos Full ¿Y cuándo se da Tu pase A los relatos? Yo Hago el click Ese después De volver De De mi estadía Por Argentina Pues yo Estuve acá Hasta el 2010 No No Si 2010 2011 12 No Hasta el 2011 Si ¿Te vas a Argentina? 2011 Yo termino acá Comunico Que me voy a ir A la Argentina A estudiar Eran 3 años Que yo iba A estar afuera ¿Estudiando qué? Periodismo deportivo Yo me iba a ir A estudiar Periodismo deportivo Y para creativo Publicitario De hecho Arranqué Eso haciendo O sea Las dos carreras Al mismo tiempo Tuvía una a la mañana Y otra a la noche Y Después de los 6 meses Dije no Uno de los dos Porque estaba descuidando Las dos cosas La dos a media Teníamos demasiados Trabajos Que hacer Que entregar Trabajos prácticos Proyectos Miles de cosas Y no podía hacer Todo Me volvía loco Estaba todo el día Haciendo cosas Y los fines de semana Me pasaba haciendo trabajos Ya no descansaba Claro No tenías Entonces Me tuve que decidir Por uno de los dos Y me decidí Por periodismo deportivo Terminaste en Argentina Periodismo Terminé en Argentina Tres años Periodismo deportivo En la escuela De Niembro Y Marcelo Araujo Vuelvo yo Para el Final de 2013 Diciembre Por ahí vengo Yo con todas mis cosas Y Ese 2013 al volver No hice ningún movimiento Vine Farra Farra Sabático Mal Arranca El 2014 ¿Ya cuántos años Tenías en ese entonces? ¿Cuándo volviste? Tenía 28 28 años 28 años tenía Entonces yo ya venía Como para justamente Encarar la etapa Como yo quería Claro El famoso Empezamos como Ellos quisieron Y al volver Después de estudiar Iba a ser como yo quería Y fue así Y más o menos fue así Se fue más o menos Por ese lado Se fue por ese lado Porque Cuando yo vuelvo Justo se abre Tigo Sports Se abre Tigo Sports Se abre Tigo Sports Todo deporte Y en su momento Generó eso de Gran Cielo Un canal de todo deporte ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a tener? Claro Y ellos necesitaban gente Porque con la estructura De TeleDeporte No me lo iba a dar Entonces empezaron A contratar gente Y en ese momento Es donde yo envío De vuelta un mensaje Envío un mail Y me dicen Vení 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 Vamos a juntarnos Me voy a reunir Hablo con el gerente Con uno de los gerentes De ahí Y me dijo Nosotros queremos estar contigo Tenemos tanto Nomás para vos Vamos a arrancar De cero Te vamos a ayudar Y le dije no ¿Qué contaste? Muy poco Ya no estoy en una etapa De mi vida Como para venir A empezar Claro Pues ya sabes Mi trabajo como es Porque en ese tiempo Que yo estaba estudiando allá Incluso trabajé con ellos Para un partido de Paraguay En Argentina En Córdoba Y te dije Hice campo de juego Ahí con ellos O sea seguí siempre en contacto De hecho no me dejaron Luego de volver El corporativo Me dijeron Lleva Lleva por cualquier cosa Lleva y cuando vuelva Hablamos Ah bueno Y llevo el teléfono Y A la vuelta me dijo No tenemos tanto Y yo no No porque no No cierran Tengo 28 años Le dije O sea no puedo Ya no Ya no Ya no estoy un Para arrancar Y había laburado un banco No sé Pero no No Aparte sabían Lo que yo podía hacer Ya me conocían Ya trabajaron conmigo Ya no iban a pagar A ciegas tampoco Ya me conocían Los otros medios También Porque viste que En el medio Se conocen todos los perros Claro totalmente Sobre todo En la parte En el ámbito deportivo Si Como que vos sabés En cualquier momento Vos sabés que Él te va a dar el salto Y yo cubría cerro Para el canal Que tenía en los derechos De transmisión O sea yo era como que La punta del lanza Para el resto Claro Y Ahí nomás tomé fuerza Le dije yo No 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 Porque No me alcanza No me sirve Pero dijiste eso Convencido O con la intención De que me digan Bueno O que te digan En realidad Bueno Ale Si te pagamos esto Es lo que pediste Yo le dije Le dije que No desilusionado Ah ok Dijiste Realmente quiero Esto pero En serio Era tipo Legal Eso es lo que me van a ofrecer Claro Entonces dijiste En serio Para que me fui Tres años a matar Como tarado Para que me ofreca No 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 Y le dije No desilusionado Y me fui Y le dije Tengo una entrevista En no sé dónde En Que era cierto Ah ok Era cierto Tenía yo otra entrevista Y después me llamaron También O sea me consiguieron Una entrevista También en donde estoy Hoy Que era la 970 Si te van a entrevistar Fulano Están andando Junto a fulano Si o si te van a Ya saben Todo donde estuviste Porque yo estuve Laburando en el diario Le pues mientras estaba allá Ah mira Y ese es la Yo hice una pasantía Y esa pasantía Es lo que tuvo Mucho eco acá En el medio Ahí entra El ámbito deportivo Hay un paraguayo Se está formando Está haciendo pasantía Entonces cuando yo Vengo venía Con esa bandera Yo entusiasmado Claro Y cuando vine acá Y me dijeron Tanto te parece No es mi bandera Mi bandera es brutal No hay casos Y me fui Le dije Mira tengo una entrevista En tal lugar Y en tal lugar Le di a dos opciones Creo que una Era la Secretaría De Deportes Que estaban buscando Alguien que encabece Allí un equipo De prensa O de comunicaciones Y el otro Iba a ser 970 La entrevista Y fui sincero Me fui a reunir También en la Secretaría Nacional de Deportes Y me ofrecía Creo que eran 200.000 Vaní La diferencia Entre uno y otro Tipo un poco más Que el otro Y yo estaba Y otra vez acá Dije ¿Qué es lo que pasa? Me vuelvo a Me voy a Argentina Claro Y no me calienta Y después En ese interín Antes de que Pueda juntarme Con la gente De 970 Me llaman Los detivos Los detivos Ok Los detivos Ya en ese momento Claro Y me dice Tenés Media hora ¿Por dónde estás? Y estoy acá No sé dónde estaba Podemos encontrar En tal parte Dale Ya está Y me voy Y ahora Y me dice Bueno Esta semana Te quería convencer Sí Bueno Vení nomás allá Con nosotros Y te vamos Para tanto Y subió Un 40% Por ahí Que ya Era respetable Claro Se podía Negociar Un poco más Pero Y vos sabés Que me puse A pensar Le dije Déjame pensar Porque ahora Tengo una entrevista En la 970 Que era real también Que era cierto Ok Y Dale Me dice Me voy Y cuando me estoy yendo Me llama A hora Me dice Bueno ¿Sabés qué? Vení a la hora Con nosotros Y Te vamos Para tanto Y ella subió Un 80% Casi 100% Hermoso Y ahí le dije Bueno listo Ya está Me voy ahora Vamos a ver Le agradezco A la gente De la 970 En ese momento Le dije No iba a poder llegar Porque lo que me habían ofrecido No me iban a pagar De otro lado Claro De cero Porque yo venía Yo venía a empezar De cero Sí Ya tenía Mi espacio Ganado Todo lo que quiera Pero era arrancar De cero Entonces Cierro ahí Y Le agradezco A ellos Y comencé A laborar Y cuando Nos juntamos Le dije Mira yo no vengo Acá de vuelta Para Para ser cronista Para ser esto Exacto Para acá Yo vengo Para presentar Para estar en estudio Yo no quiero saber Nada ¿Trabajo al campo? No voy a hacer No quiero saber Partido de la Virroja Puede ser Le dije Claro Y me dijeron Sí, no Acá hay una proyección Para vos Te conocemos Ya sabemos Tu trabajo Y Y así arrancamos Al poquito tiempo Estaba Eso sí Laburé como Pero condenado Ese tiempo de arranque Porque Yo hacía En principio Era cobertura Salía a hacer nota En todos los clubes No estaba en ningún club Específicamente En los fines de semana Hacía partidos Campos de juego Y Después Se suma también Un noticiero Deportivo A la mañana Era un día Nomás cuando Eso A la mañana No, dos días Era lunes y martes Iba a hacer yo A la mañana Era de nueve De nueve Sí, sí De nueve Era una hora En el noticiero A la mañana Y Terminaba ese noticiero Y yo tenía que volver Para el turno tarde Para seguir haciendo coberturas Todo ya laburando Yo me acababa A las siete de la mañana Y llegaba A mi casa A las diez de la noche Todos los días Laburando Y pero como era soltero Estaba tranquilo Claro Manejaba todo el tiempo Y sí Y después No sé en qué momento Se pudrió todo Porque era Nos pasaban a la noche Ok No, iban a pasar a la noche Nos hicieron Y fue uno de los primeros momentos Cumbre Donde Era Era un horario de mierda O sea Tengo que decir Era de De once a doce No sé qué Era el noticiero deportivo De once a doce De lunes a viernes Y era una patada En los huevos Importante Claro O sea Sobre todo Para el formato De noticias O sea Algo que ya se habló Durante todo el día Todo el día Vos tenés Para cerrar otra Claro Y Bueno, listo Vamos a hacer Pero ya no voy a salir más A la calle Estudió 100% Y ya está Este noticiero Pues ya no salgo más Nada Deja sin vida Social Claro Y vos sabés Que se aceptó Un poco Acertado Dijeron sí Ya está Perfecto Hacer noticiero Y ya está Sí, porque no Era ir a hacer noticiero Nomás Nosotros teníamos que estar A las ocho de la noche En la oficina Para recabar toda la información Ver los materiales Claro Es que no Íbamos alegremente A hacer el noticiero Faltando 10 minutos Claro O sea Ni a un trabajo previo Producción Exacto Y teníamos que ver Todos los materiales Hasta hoy es así Los perros dicen Tienes que ir temprano No hay que volver a las 10 Y están ahí fresquitos Me entran a la pantalla Pero hace 3 horas Están ahí en la oficina Como locos Y ahí zafé Del tema de la cobertura Hacer calle Y lo de De relatar Fue casi Involuntario Eso ¿Sí? O sea ¿Vos no buscabas eso? No O sea que no De hecho no sabía Qué quería hacer Vos querías estar En el ámbito deportivo Claro Yo no sé si quiero hacer Yo quería ir creciendo Frente a la pantalla Claro Nada más Y hubo un partido Del mundial Mundial Brasil 2014 Que hubo un diluvio Cuando eso hacíamos Todavía a la mañana El noticiero Hubo un diluvio Y el partido Era Ponerle Qué sé yo Las 11 O así era Lo que sí que hubo Un diluvio Se inundó Y el relator Se quedó Se ahogó Su vehículo En el raudal Y estaba el comentarista Que era Marcelo Burgo Pero no estaba el relator Y yo terminé En la audición Y me dijeron Vení tenés que relatar Tú que estás enfermo Nunca No No hay otro Como sea No hay otro O sos vos O él O sos vos Claro Y le digo Pero boludo Yo me tengo que ir Y cuando Eso ya estaba Yo de novio Con Quien Oye mis señores Me estaban esperando Justamente para ver El partido Y le digo Che O sabes que No me voy a poder ir Porque acá me Poné canal tanto Que ahí vas a ver Me vacunaron acá Con el partido Y yo no sabía Ni quién jugaba O sea Tenía idea De quiénes jugaban Pero había ido Varios partidos Y en ese lugar Creo que Era Estados Unidos Alemania No sé qué era el partido Y yo le digo No tengo ningún dato De nada No preparé nada ¿Cómo me estén Nomás yo te iba a traer Me dijo el productor Y engañaste con Me quité el saco Sí Y entro a la cabina De De transmisión Para el partido Y me saluda Así con Aire Y ella me dice ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Así de una Y empecé a relatar Ese partido Había relatado 30 minutos por ahí Hasta que llegó El relator Todos mojados Quilón Llegó Ya estoy Ya estoy Ya estoy ¿Y ahí qué Se lo cambiaron? Cambiamos Cambiamos ¿Todo el primer tiempo Entonces tú viste Prácticamente todo el primer tiempo En el medio fue Hubo un comentario Claro Y agarró ya El relator Cambió así En el medio del partido Y esa fue mi primera experiencia Con el relato ¿Pero te sentiste cómodo? Deciste la puta madre Medio jodido No le metí No sabía ni hacia dónde Me iba a ir Sin ninguna experiencia Nada Yo había comentado Un partido Me habían dado Para comentar Un partido Me acuerdo Cuando hubo un niño Cancha de Guaraní No sé contra quién Y me dijeron Y me dijeron que salió bien Y yo dije Ah bueno Voy a comentar Genial Pues me dijeron Salió súper bien Bueno Y después apareció esto Y Le había planteado Yo a un Un director Hoy fallecido Gaby Martínez Él le llevó el COVID Por cierto Le dije yo Che Y si probo Para relatar Y pues va Me dijo Claro Y Textual de palabras Vos no sos tolongo Vas a ser Pues sí Probase amigo Necesitamos nosotros Gente así Con Energía Esa es la clave Con energía Y pues va Me dijo Que no perdé nada Claro Y aparece esa oportunidad Proveé ahí 30 minutos Después dije Puede ser Después me dieron Un partido de intermedia Me acuerdo Canchas por Colombia Resistencia No sé contra quién Y es un desafío Los perros creen que es fácil No es fácil En cancha Es peor Más complicado Porque va a ser tu equipo Y partido de intermedia Partido de ascenso Donde No le conoces visualmente A los jugadores Porque no le ves todos los días Es mucho más difícil Identificarle Y la camiseta Esto es una mentira No ves Por los números de camiseta No Para el cliente ubicado A ciega Te va por la posición No le pregunta En dónde va a jugar Ahí va a jugar carrilero Este va a jugar volante central Entonces vos armando Una especie de canchita En tu anotación Exacto En tus notas Entonces cuando la pelota Está por el costado derecho Y va subiendo Vos mira quién es el lateral O el volante es el lateral No más pues Claro Y tirá el nombre Y te vas Y atrás de ese Ya ese lo has pifiado Ya ese No a veces Etrellaste Y Pues la gente Está en el mismo lugar Que vos Salvo los familiares Que te están Lamputando en colores Porque le estás pifiando El nombre de su pariente Pero vos tenés que zafar ahí Claro Y Pero eso cura Está hoy día en realidad O sea De igual manera Con toda la tecnología Equipos recién ascendidos Por ejemplo Cuesta siempre Porque No nos tapo en el día a día Hay gente que sigue Que sigue Pero Yo particularmente Estoy Saturado De fútbol Ya no miro a veces Los detalles Y no me quedo A ver un partido Si tengo un rato libre Veo una película Claro O me siento a jugar Play con mi hijo Tal cual Pero no Estoy atacado De fútbol Que a veces Necesita un escape Ese escape Cuando yo me voy a mi casa Por eso yo a veces Termina el laburo Y ya me Me desconecto Ya no quiero saber De nada Yo salgo del canal Y ya no existo Me voy a mi casa Tranquilo ¿Pero te desconectabas? Digo En general De laburo De redes No del laburo Del laburo Claro De estar constantemente Viendo información Tratando No Si hay algún Evento en particular Y tengo que hacerlo Lo hago Claro Pero si no No Llega a un horario Determinado En donde Ahí si me Tomo el tiempo De ver Que es lo que pasó En el día Para Agarrar herramientas Para el día siguiente Veo todo Leo Pótenle que me tomo Una hora Una hora y media En saber todo lo que pasó Para el día siguiente Pero antes así No veo una película Con mi chico O Hubo un momento Donde me iba a entrenar Que se me iba a pedalear Claro Le llevo A su fútbol O le llevo A mi hija A la danza O nos vamos Todos juntos A comer algo A merendar Que se yo Pero así estamos Y no estoy Yo O trato por lo menos De no estar 100% Metido todo el tiempo Porque es Es involuntario Y vos no te das cuenta De la hora Cuando vos estás Metido en algo No te das cuenta Y pasó el día Y perdiste un día ya Estás informado Pero perdiste un día de vida Claro Ya no hiciste Otras cosas más Que laburo Y así como decís De una manera involuntaria Incluso porque Ya es algo rutinario Claro Y yo hacía mucho Eso hasta hace un tiempo Que dije no Basta Termina el horario Cuando me di cuenta Mi hijo ya tenía Siete años Ya está en la escuela Y le miro a mi hija Ya creció Y miro una foto acá Cuando era Estaba en mi espalda Y ahora ya está Con un tutu de danza Y vos decís Espera un poco Pasa la vida Y vos no te das cuenta Claro Y nada vale la pena Para poner por encima Del momento Con la familia Nada Eso sí Alguien me va a preguntar Le digo yo No pongan Nada por encima De la familia Ni trabajo Ni jodan Nada La salud Es lo principal Claro Y después está El amor de la familia Y la unión Después El resto puede cambiar Hoy puedes cambiar De laburo Mañana puedes cambiar De trabajo De vehículo Claro Puedes quedarte En la banca rota Y poder levantarte Otra vez Pero lo que no va a cambiar En tu vida Es tu familia Y la contención Que vos tengas ahí Y los momentos Que tenés que aprovechar Porque yo mira En ese tiempo Que te digo Laburaba todo el día Después me tocó A la noche Creo que laburé Tres años de noche Y cuando Salgo De ese momento De laburar de noche Dije nunca más Voy a trabajar a la noche Y después Cuando cambié de trabajo Ahora me Ironía del destino Y me dio una capeta Del destino Y me dijo No voy a trabajar a la noche Y empezaste a trabajar A la noche Trabajé otra la noche Hasta hace poquito Trabajé un año Prácticamente De la noche Llegaste a ser Noche de furia Con todo un elenco De Una mezcla Una linda mezcla Cambiando radicalmente El tema Una mezcla ¿Por qué? Porque Estaba O están hasta hoy día Una mezcla De generaciones Exacto ¿Y qué tal? Ese contraste Era Fue un desafío ese Sí La verdad que fue un desafío Donde yo pensé Que me iba a costar más Pensé que me iba a costar más Porque Es difícil A veces hacerle entender A la criatura Espera Yo ya tuve tu edad Déjame no te voy a ayudar Y te quiero guiar Para que no cometas Los mismos errores que yo Y él me dice Quiere equivocar Como vos te equivocaste Y te dicen No Yo quiero cometer Mis propios errores Déjame no te voy a ayudar Para que tengas Un mejor camino Por lo menos Para que cometas Un error distinto Al mío Que yo te digo Que es un error Y lo pende De entre 14 A 25 años O más Hacer que te escuchen Es un desafío Pero Y Ucrania Rusia Tenés que encontrar La manera De entrar Y vos sabes que Encontré La manera De que me escuchen Y de que mi discurso No sea muy agresivo Para ellos Ese es otro detalle Yo soy muy frontal Pero yo no te voy a imponer Pero si te voy a decir Mira vos hiciste tal cosa Y fuiste un boludo Por tal y tal Tal motivo Hacer esto Para no volver A equivocarte A mí me pasó Que se llora Y a veces Eso choca A mucha gente Le choca Pero cuando yo Empiezo a hablar Con los chicos Ahí Uno tiene 23 El otro Tiene 20 Y después Están los más grandes Que ya tienen 27 Después está Popo Que es mayor Que yo Que también Tenía que ser Como una especie De le cuidar A tu hermano mayor Era Porque Estos locos También Después estaba Marcelo Que también Tenía que tratar De tomar Yo era como El cable a tierra De todo ahí O sea Yo me Tomé Ese rol Ese personaje De ser el Era de Calmá No vayas Y al más Pendejo Le decía No vayas A salir Todos los días Todos los días Tenés que Descansar Tu cuerpo Te va a Aplotar Y era así Y Después de un Tiempo Yo me di cuenta Que empezaban A escucharme Seguían Haciendo Sus macanas Pero como Es cierto Lo que me dijo ¿Entendés? Es cierto Lo que me dijo Y me acordé Que vos me dijiste Tal cosa Y fue así Y yo me di cuenta La puta Estoy hecho mierda Estoy viejo Y porque es cierto Porque no Es que Eras parrita vos Sí ¿A los cuántos años Fuiste papá Por primera vez? Y A los 29 ¿A los 29 Fuiste papá? 29 Sí 29 años Y ahí te tranquilizaste Y El hecho es que yo Cuando vuelvo de Argentina Y cuando Tiro ese mensaje Para trabajar Yo dije Basta de la farra Porque me pasó Que Un día previo A que yo envié Ese mensaje Era un martes Cumbre de año Un amigo Y yo llegué Miércoles Casi cerca Del mediodía A mi casa Si te diste las farras Y yo dije No No puedo más Seguir así Ya no soy Humitaí Ya no puedo Ser humitaí Ya tengo edad Ya basta Y ahí envió El mensaje Para laburar Y vos sabés Que yo dije Basta No dejé de ferrear Pero Me regulé De una manera Drástica De una manera Drástica O sea Hice un Un click De 180 grados Y dije Basta Ya está Para mí Ya está Y después También tuve La cercanía Con la religión Me encontré Un poco Conmigo mismo Y eso me ayudó También a fortalecer La idea Que yo ya tenía ¿A los cuantos años Te metes de lleno En el mundo De la religión? Antes ya O sea Yo siempre fui un tipo Primero era muy católico No Era ortodoxo Cuadrado Pero siempre Fui creyente Después Durante mi estadía Ya en la Argentina Tuve encuentros Con Con Lo que sería El cristianismo Que es lo que Muchos conocen Como La religión evangélica Que también Tiene muchos Tabúes Que los perros Creen que no Es así Es tanto loco Y yo también Tenía ese pensamiento Y viendo Como la gente Que De por ahí Es muy fuerte En su fe Disfruta En una alabanza Por ejemplo Y ahí Entendí De lo que Esa gente Estaba Estaba Viviendo Y ahí me Encerraron Muchas cosas Después doy el paso Porque justamente A quien hoy Es mi señora Le conocí Ella también Era cristiana Iba A una iglesia Similar a la que Yo Quería ir Y a partir de ahí Comenzó mi relación Con Con ella Y con Dios También Pero insisto Hay mucho preconcepto Sobre el tema De la religión Que es una cuestión Que muchos Primero rechazan Y después Por ahí Se ponen a analizar Cuando le empezás A explicar Así como te dije Hace rato Porque ese fue Otro de los desafíos También Con 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 Era tratar de decir No mira Así Siempre Como que te quieren Encasillar En No vos sos cuadrado O vos sos retrogrado O vos no Esto Y la religión te impone Y nada Tenía que entrar yo En una especie De tranquilizarle Una especie De maestro Exacto De explicarle No es así Así No es fácil Pero Es una misión Que tenemos De tratar De hacerle entender A la gente Que por ahí Se está equivocando En su camino Bueno Kike Después saliste De De Noche de Furia Por proyectos nuevos Si En realidad Bueno Dejaste Yéndonos un poco La noche lo que dejé Claro Pero no Yéndonos para atrás Antes de Noche de Furia Bueno dejás El grupo De Tío Para irte Yendo al grupo La Nación En realidad Yo renuncio Por una cuestión Particular A Tío Había un impase Ahí Contractual Y Y tomo la decisión Yo de salir Pero Había una propuesta De vuelta Solamente que tenía Que tomarme un tiempo Esperar unos meses Para volver Y en medio De ese Esperar Aparece La La oportunidad De De la gente De Nación Media Y me dicen Así Así ¿Qué te parece? Veníamos a probar Fui a probar Les gustó lo que hice Y después ya nos juntamos Para Para negociar Y así Se dio mi cambio No hay mucho secreto La gente cree que O me rajaron O que me peleé con alguien No mentira La gente de Tío Se portó súper bien Conmigo Yo le agradezco Obviamente Porque ellos Son los que me colocaron En el lugar Que Estuve En todo este tiempo O sea El proceso De subir O de ascenso En el contacto Con la gente El estar en pantalla De gracias A la gente De Tío Por la oportunidad Que me dio Después obviamente Cada uno ya busca Si seguir en eso O tratar de mejorar ¿Entendés? Y ese es el paso Que yo digo O sea Era un momento Donde yo tenía que decidir Si Seguir por el mismo camino O buscar algo nuevo O tratar de Buscar un nuevo desafío Y opté por lo segundo Iniciaste en Grupo Nación Bueno y ahora Saliste de la noche De la noche sí Arrancás Cinco de la mañana ¿Y qué hora Terminas tú con nada? Y a las catorce Por ahí Catorce horas Catorce horas sí Porque arranco muy temprano Y después del programa De mediodía Porque yo hago un programa A la mañana Que hay informativo De tres horas Que se llama Apunto de siete a diez Y después entro de vuelta Al mediodía Hasta las dos de la tarde Y ahí suelto Pero Suelto No del todo Porque Como te digo Siempre tenés que estar informado Entonces Suelto un buen rato Y después retomo Tipo las seis Siete de la tarde Me vuelvo a meter de lleno Para ver Qué tengo que hacer Paralelamente Paralelamente Estando en el rol De papá De niñero Ahora me decías Que después De esto Tendés que llevar Algún sitio más Más mi hijo O sea Yo tengo que llevar Una profe O sea Así estamos Pero Hay que estar O sea Los chicos Creo que son Después La finalidad Por la cual Uno se sacrifica Tanto Vos querés darle Siempre lo mejor Ya sea a tu pareja A tu hijo Y te sacrificás Por eso O sea Ya Pasás a otra Etapa Donde Ya no trabajas Por cambiar tu gym Por cambiar tu vehículo Sino que para darle Lo mejor a ellos Una comodidad más Ya pero para La familia Para ellos Más que nada O sea Yo ya no soy A mirar ropa para mí Sino que Directamente Qué sé yo Miraba que lindo Tal champión Para Para Fulanito Para Fulanita O sea Ya no Miraba vos La vidriera Pensando en vos Sino miraba la vidriera Pensando en los chicos Bueno Kike Cuando Cuando Y es lo que le preguntaba También a Ana Porque ella es otra Que Que también Tiene su gente Tiene sus seguidores Por eso sobre todo Cuando vos Haces click De decir Yo ya soy una figura pública Yo Por más que Es lo que hablábamos También con Ana En su momento Que decía Ella Mirá Yo soy Igual que vos Pero con muchos seguidores Nada más Cuando vos das Ese click De decir O de darte cuenta En realidad Mirá Yo soy Ya una figura pública Soy igual que vos también Pero de una figura pública Tiene sus seguidores Puedo incluso Hacer dinero Con mis redes Hace poquito ¿Cuánto te cargas? ¿Hace poquito te cargas? Hace poquito Yo digo Puedo hacer esto Sale perdida El miedo A eso Porque no quería Entrar tanto En esa cuestión Porque Hay un Un ¿Y cómo te das cuenta? Es una cornisa pues Porque si vos crees La película Después se te pierde Tu identidad Por el camino Y yo siempre Quise mantener Los pies sobre la tierra Ni cuando Estuve en la cresta De la ola Con futboleros Nunca le di bola A eso Ganamos dos premios Para ganar La gente Nos saludaba Cuando nos íbamos Al interior Éramos los Beatles Foto Pero no Traté de que eso Nunca me afecte Que nunca te coma La cabeza No No porque Si no te hace perder El foco Te hace perder El foco Te hace perder La fuerza A la hora de laburar Es como que Tu motivación Ya es otra Y no realmente La de Exacto Ya pensás como que Distinto Creo yo Era no sé Yo Siempre traté De mantenerme Centrado Con los pies sobre la tierra Pero si me volví Mucho más exigente Me volví más exigente Conmigo Y con la gente Que trabaja conmigo Ya No es por ejemplo Si puede ser Y no Es el si a todo Ok Empecé a saber O sea Aprendí a decir que no O sea No voy a hacer esto Para ganar más likes O seguidores O O O te dicen Por ejemplo Parece Gente como Papá Le dice Tienes que usar una peluca No 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 pero es porque No voy a usar No voy a usar Eso hablando Para las redes Para 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 el programa Para Para todo Hace poco me llamaron Para hacer una proyección Por ejemplo de Reyes No sé cómo acepté De Reyes De Reyes Me disfrazaron de compañía Pero he llamado Y después O sea que después Nomás ya Dije ¿Qué es lo que hice? ¿Pero para qué? Y no había necesidad Pero hice porque Me pidieron Y A veces vos le entendés Al que te está pidiendo También Claro Que probablemente Ya venía de 42 No Y vos decís Deberías hacer la guante Claro Pero el hacerle la guante Significa salir a la tapa De un diario Disfrazado Y después pensar ¿Para qué pido yo? ¿Para qué me pido? Pero ¿Qué sé yo? Esas cosas por ejemplo Algo espontáneo Tampoco Obvio O algo esporádico En realidad Lo que quería decir Claro Una vez Claro O sea tampoco Tampoco me van a llamar Todos los años Me van a decir Porque ahí sí le voy a decir No basta Está bien pero basta Para decir una vez Exacto Pero eso sí Es lo que yo me di cuenta Que sí cambió De un tiempo A esta parte Que él Aprender a decir que no Y al A exigir Que se hagan bien las cosas No mal No de mala forma Sino que a buscar Transmitirle Al equipo Con el que uno Trabaja De buscar lo mejor De buscar lo mejor Siempre la excelencia Siempre Apuntemos para arriba Porque si Acá nomás tapamos Porque a veces pues Cuando el desafío Es muy alto Sí Y las herramientas No son las suficientes Tienes que ir tapando Miles de falencias Y al tapar Las falencias ¿Qué pasa? Se logra el resultado Pero Nadie ve el camino Claro ¿Entendés? O sea vos tuviste que pasar Por muchísimos dramas Que tuviste que solucionar En el momento Pero el resultado Es óptimo Entonces te dicen Pero si ya hiciste Ya No Espera nada Tuvimos que zafar Acá un montón de cosas Tuvimos que salvar Que se yo Mil herramientas Y cosas así Entonces le decís Che ¿Qué era este resultado? Podemos hacerlo mejor Claro Pero poneme Tal cosa Poneme lo que necesito Consigamos esto Vayamos por este tema Es un ejercicio No es fácil Yo pensé que iba a ser Más fácil Pero la verdad Que no es fácil Y tener ese poder Sobre el equipo Con el cual Estás trabajando Y poder convencerles Lleva su tiempo Y también Tiene que ver Con las horas de vuelo Ya Cuando vos tenés Horas de vuelo Ya Dentro de un Cierto ambiente Te respetan ya Los perros Te dicen Si Te vamos a escuchar Pero a veces No le vamos a hacer caso Claro O sea O pasar lo contrario Claro Que no se cree Que es lo que Cuando vos sos exigente Es un sobrador O sos un petulante Y si sos demasiado Los perros Ya le pasan encima Claro Exacto Ya te tomas como Exacto Entonces es difícil Encontrar el equilibrio Esa es la clave El equilibrio en todo Vamos a hacer buena onda Cuando tenemos A hacer buena onda Y cuando vamos a laburar Laburemos de verdad Pero no Ese tema de figura pública Y decir Che Todos me conocen No No A mi no me trabajó nunca Pero si Lo que Me dio fuerza Era a decir que no Pero si Este Aprovecharía El beneficio De En el caso De una marca Venga y te diga Che Mira Quiero trabajar contigo Claro No te vas a elegir De reyes Pero necesito Mira Nosotros Vamos a ir al producto O que se yo O tal lugar Esto O sea que eso es muy Muy interesante Porque ahí Están los que pasan Su Eh Su valor Sí Que consideran Que puede valer Por No necesariamente Tiene que ver Con los seguidores Directamente Para la marca Tal vez busque Que se visualice más Pero para El que tiene el perfil Sí Requiere mucho más Que eso O sea Yo particularmente Te voy a decir Este es mi precio Con esto Empecemos a laburar No hay problema Y después Te enteras De que Fulano Tal Que por ahí Tiene un perfil Mucho más alto Cerró Menos ¿Entendés lo que te digo? Claro Entonces ahí ya no Entendés que pasa En el mercado De las redes Por eso yo Me focalizo Siempre En mi laburo Más que en mis redes Bienvenido sea Pero Pero tampoco Vas a poner en la cabeza Por estar compitiendo Por el precio más bajo El precio más alto Porque es un laburo Generación de contenido Tienes que buscar En la vuelta Cada día Son más exigentes Entonces yo trato De enfocarme En lo mío Y si se puede Lo hacemos Y Si le cierra A la marca Lo hacemos Genial Y le voy a poner Mil por ciento De empeño También Pero No me voy a morir Si no cierro O sea No sé cómo te explico Claro No vas a estar Como mencionábamos Compitiendo con el otro Exacto No, no, no Es una competencia Si aceptas, aceptas Y si no Bueno Claro Se sigue la vida Claro Siempre el laburo Mi laburo Primero Y lo que venga Agregado Genial Y siempre Bienvenido Está abierto Igual si quieres Bueno Quique Gracias por Por prenderte A este Uiroreí A este Espacio Llamado Uiroreí Porque es lo que hacemos Un Uiroreí Más que hacemos Pero con buena onda Así como decía O sea No es fácil Hay todo un equipo Detrás Un equipo humano Un equipo técnico Un equipo que está ahí A pulmón En todos los ámbitos Esta no es la excepción Así que gracias De verdad Por prenderte Porque como decías Cuando vas a arrancar Es como que te dicen No, no Es después Claro que De nuestra parte De todo el equipo Se aprecia Alguien así Bueno Me da nadie Va a ser el agua Vamos a hacer esto Vamos a bancarle Porque de verdad Así que como decías No es fácil No es fácil No es fácil Pero se aprecia Se agradece La presencia de la mente Y esperamos tener Otra época De verdad Solamente porque La señorita productora No está marcando el tiempo Es como que tengo que cerrar Porque si que hago Muchas cosas Pendientes De la La posición La más Con la sáhola La cosa es una buena sáhola Una pariente de atrás Vamos a limitar Esa Una segunda vuelta Con asados Sin problema Así que Gracias Kike De verdad Ya está Estamos A las órdenes Gracias a ustedes Por tenerme en cuenta El señor Kike Enciso con nosotros Gracias a todos Por prenderse a este Un héroe Y más Aquí en Far Será hasta la noche No se grabó No se grabó nada Para mirar Ya para cantar No, gracias 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 a Kike Y a ella Gracias 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 Gracias